Buenas tardes, Manaterias Primas y Panarría Guadalpana. Hoy vamos a hacer una lección aquí con el aprendiz. Vamos a hacer un pan de muerto surtido. O sea, pues ya estamos haciendo varios videos de pan de muerto, pero lo que vamos a hacer es que vean que hay más pan surtido de muerto. Entonces ahorita vamos a hacerlo de esta manera. Para esto aquí vamos a hacer hoy vamos a hacer 3 kilos. Aquí tenemos 2 kilos de harina y aquí tenemos el kilo de harina de la patita. La patita ya sabe que es un kilo de harina, por sí, y son 40 gramos de levadura. O sea, no aumentamos levadura, si nos pones la misma levadura. Aquí le vamos a aumentar nada más 10 gramos por el kilo de harina, pero es la misma. Entonces aquí serían medio kilo de margarina y le vamos a poner 250 gramos de manteca vegetal. Entonces ya me hice bolas ahorita. Serían 3 kilos de harina, 900 de azúcar, 50 gramos de levadura en polvo, 5 gramos de sal, medio kilo de margarina o mantequilla, lo que le quiere poner. 250 gramos de manteca vegetal. Y va a llevar este, son 24 huevos, le vamos a poner 8 huevos por kilo, es lo que va a llevar. Entonces echa el huevo, la azúcar y el huevo. El huevo no le hace que sea del tamaño que sea color regular, siempre le ponemos los 8 huevos. Si es muy chiquito, le ponemos 10 huevos, pero si es mediano le ponemos 8 huevos. Echa el huevo. Una vez chegue ahí de levadura. Echa el huevo. 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 Nada más para que deshaga la levadura con el huevo y el azúcar. Echa el huevo. Echa el huevo. ¡Vamos! 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 la patita así pueden ser como para hacer el pan de muerto se le puede poner como máximo 10 huevos por kilo cuando se hace el pan de muerto que se hacía anteriormente también en las panaderías en las panificadoras cuando empezaron aquí el pan de muerto no llevaba leche ni agua sino se hacía a base de pan de huevo entonces así era cuando se hacía ya después empezaron a rebajar huevo porque hay mucha gente que no le gustaba el pan de puro huevo entonces ya por eso muchas de las panaderías empezaron a hacer el pan con menos huevo pero aquí si usted quiere el pan de un pan de muerto de primera puede ponerle los 10 huevos no lleva nada de agua ni azúcar esa es pesada completa del pan de muerto o sea las calaveras pues o pan de muerto como le quiera llamar para la patita yo creo que si se va a quedar voy a darle un piquete voy a darle un piquete así como quede la masa vamos a dejarla vamos a ponerla vamos a dejarla 10 minutos porque son 3 kilos es un poco más de entonces vamos a dejarla 10 minutos y ahorita regresamos ahora que ya está la masa la dejamos 10 minutos como quede así la vamos a sacar como le digo ya si le pone gancho a la máquina ya serían en lugar de 10 minutos 15 minutos es que la paleta de todo nos revuelve más rápido vamos a dejar que le pose la masa unos 15 minutos y ahorita regresamos entonces ahora que ya dejamos la masa así vamos a pesar la masa y aquí el pan de muerto se hace como le digo se hace entre 200 de 200 250 300 y 400 gramos entonces vamos a pasarle de 200 gramos para que con las canillas nos den 250 gramos 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 4 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 13 14 14 15 15 14 15 15 15 Si mejor Están muy chiquitos Pero si podemos quitar El pedacito de masa Y aquí no se pueden sacar Las canillas ¿Cuántos? ¿Los dos? ¿Los echaron? Si ¿Los echaron? Así es Vamos a sacar de aquí mismo las canillas Para quitarle una bola cada uno Así Para quitarla Para que quede de 250 gramos Vamos a quitarle alza el tamaño Para que quitarle alza el tamaño Para que quitarle alza el tamaño Aquí se sacan las cuatro bolas Para que quitarle alza el tamaño 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 y aquí no la apretamos no la goleamos y aquí se llama nomás medio golear no darle tamaño vamos a sacar si hay más adelante si, más adelante vamos a sacar si quieres pon tres aquí así y dos aquí vamos a poner dos así vamos a poner dos así vamos a poner dos así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los talones! A ver, aquí ¡Gracias! Aquí nomás jala las manos O sea, jala las Así que te queden parejo Y aquí nomás les redonde así Para que nos salgan chocos ¡Gracias! 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 Seguimos con nosotros Y ya hay dos. para que vean más buenos el color y el... porque de que tamaño salió el pan i i i Esto es lo que le decía Ahorita que metimos el pan Que cuando la masa A la masa le hace falta más tiempo de reposo O sea que en lugar de De regarla yo 15 minutos Lo hubiera dejado media hora La masa cuando el pan sale así Medio liso le hace falta Reposo a la masa O sea que por eso le decía Usted donde lo hace Esos son defectos que ve uno aquí en la panadería Pero tomas el pan pues sale Porque tiene la figura Pero las canillas deben salir más arriba Entonces es por eso Que luego si ve usted por qué le salieron Lisas o sea No bien marcada la canilla Es por eso Porque nada más deje que la masa repose Si en lugar de media hora Deje la que repose una hora O 45 minutos Pero máximo con una hora tiene Si se pasa tantito más no le pasa nada Lo único que sale es que sale Luego se revienta más el pan Entonces todos son defectos Que busca uno aquí O sea que uno ve Y ya uno mismo Las compone Las Si me salió así Hago otra revoltura Hago más pan Voy a hacer más pan Y ya Compongo la masa La hago de O sea que nada más La dejo que repose La pesada viene siendo la misma Este pan Pues si puede salir bien Así bien Porque pues no Este no le pasa nada Nomás salen las figuras Pero aquí para que salgan Las canillas más enteras Vamos a dejar que se enfríe el pan Para arreglar Y ahorita revisamos Bueno Ahora ya aquí hicimos Este Una variedad de De Como les decía De pan de monto Aquí con el aprendiz O sea Podrían uno hacer diferentes Las recetas también Luego Las cambia uno Con una diferencia De algo Que les quite Les pongo a uno Pero este Hicimos ahora Una variedad De pan de monto Por si Este lo decoramos Con chocolate Con azúcar glas Polviado con azúcar Chocolate Este Azúcar glas Y polviado Entonces para que vean Que aquí Este se enseña Uno al aprendiz Pues se está enseñando A hacer No nomás Como lo enseñan En una panaría Pues si va uno A que le den un curso Uno Le dan el curso De puro pan de muerto De este Así nomás O sea de pura calavera Ellos le llaman Pan de muerto Entonces el chiste Es que aquí En la panaría Es muy diferente Porque se enseña A hacer más variedad De pan Y aparte Diferentes recetas No es la misma receta Cambia uno Luego las recetas Entonces para que vea Aquí que Que con el aprendiz Pues ahí Ahí la lleva Entonces Va aprendiendo A hacer una Y otra Y diferentes Figuras Pues entonces Esta sería otra lección Más de materias primas Y panaría Guadalupana Una lección De pan de muerto Y calaveras Ya surtidas Aquí hechas Con el aprendiz Espero les haya gustado Nos vemos Para la próxima Y no se les olvide Un like No se les olvide No se les olvide No se les olvide